¿Tus niños o tus hijos rechinan los dientes durante el sueño? ¿Aprietan los dientes? ¿A qué se debe esto? El tema del día de hoy es relacionado al bruxismo, que es un hábito que no es correcto. Y bueno, pues ya hemos tratado este tema de bruxismo en adultos. Sin embargo, el día de hoy traemos a una amiga especialista en odontopediatría que nos viene a hablar precisamente de este tema, pero niños. Bruxismo en bruxismo infantil. Doctora, te doy la más cordial bienvenida una vez más aquí al programa. La doctora Claudia Patricia Peña Raygosa, quien ha estado aquí en repetidas ocasiones. Y bueno, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Es un tema que me gusta mucho y la verdad que es muy importante compartirlo con toda tu audiencia. Entonces, muchas gracias. Y luego la frecuencia puede llegar a ser preocupante. Y los papás de los niños a veces creen que es normal. Y hay muchas creencias que son falsas, por cierto. Y bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco a qué se debe esto del bruxismo en los niños, ¿verdad? Sí, como se sabe muchos mitos alrededor de este hábito, en realidad no es un trastorno como tal. No es una enfermedad que sea de los dientes, sino que más bien hay que buscar la raíz. ¿Qué es lo que está ocasionando que el niño rechine o apriete los dientes? ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué se debe el bruxismo? ¿Contribuye en las lombrices? ¿O puede ser causado por una obstrucción en la garganta, una obstrucción en la nariz, en las vías aéreas vayan? ¿Verdad? Entonces, quédense, comenten y bueno, pues al final vamos a disipar estas dudas. Es un tema, de verdad, muy frecuente en el consultorio, en donde llegan los pacientes porque presentan dolor de cabeza, dolor al abrir o al masticar, a lo mejor también algún problema de sonidos, como que escuchen y así, acúfrenos. Ajá, o se quedan sin escuchar, de repente también dolor, más o menos en la zona de la articulación. Y bueno, pues es muy frecuente, como te digo, pero a veces las personas lo relacionan con causas que no tienen nada que ver. Sí me llegan a decir que sí es por presencia de lombrices, pero tenemos que saber que hay otro tipo de causas y que principalmente tiene que ver con los neurotransmisores. Lo difícil a veces es que los niños lo manifiesten, porque son como muy aguantadores, ¿verdad? Y es tan común, por ejemplo, yo creo que en determinado momento, cuando llegamos a una edad adulta, fíjate, el 80% de las personas llegamos a tener o a padecer en determinado momento este problema, que es una parafunción. Es una parafunción que está relacionada con la masticación y con la deglución. O sea, el momento en que tragamos, pero se hace la mayor parte del tiempo de manera inconsciente, es decir, cuando estamos durmiendo. No quiere decir que nada más se presente cuando estamos durmiendo, pero en los niños yo creo que también es más frecuente. ¿Qué tan frecuente es? Si en los adultos en determinado momento es el 80%, ¿qué tan frecuente puede ser que se presente en los niños? Sí, es decir, más del 40% en la frecuencia y aumenta en la adolescencia cuando hay como una alteración o una neuromodulación de los neurotransmisores, como te mencionaba, precisamente por el cambio de la infancia a la adolescencia. Entonces, sí es muy frecuente que los padres los escuchen durante la noche, estar rechinando los dientes, o también el caso de que los niños se muerdan las uñas. Los padres no saben, ¿verdad?, que es bruxismo. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero quería mencionar que existen dos tipos de bruxismo, ya sea el nocturno, que es el que los papás escuchan de pronto, y el de vigilia o durante el día. Entonces, como te mencionaba, cada uno de este hábito, que es un mecanismo en realidad de protección, no es que sea una patología, sino que es un mecanismo en que el organismo trata de protegernos. Uno, cuando es el nocturno, es para mantener las vías aéreas permeables. Entonces, la causa principal de que esté pasando esto, pues es de que el niño tiene o las amígdalas muy grandes, o tiene obstruida la nariz, ya sea por mucosidad o porque están inflamadas las mucosas. Entonces, es como muy importante que llevemos a los niños a revisión, porque esto va a dar resultado también en su desarrollo cognitivo. Sí, porque además no está enjalando, digamoslo así, el aire, el oxígeno, que es necesario, bueno, pues para nutrir todo el organismo. Así es, entonces por eso el niño rechina los dientes, para mantenerlo en un estado, digamos, como de alerta, en donde no cae en un sueño muy profundo. El bruxismo, pues es una actividad inconsciente, como tú decías, y son movimientos repetitivos en donde puede ser que rechines los dientes o estés como apretando durante el día. Como te decía, pues hay dos tipos de bruxismo y durante el día es más bien estar apretando los dientes. Y es el mecanismo de defensa, digamos, como para poder sacar un estrés agudo, que los niños también pues lo padecen. Por eso ahora, en esta época de la pandemia, ha sido como más frecuente encontrarnos con estos episodios de bruxismo en el consultorio. O sea, llegan realmente con mucho dolor, con mucha contractura muscular, pero es porque están apretando demasiado los dientes. Yo siempre les explico, y no sé, a lo mejor aquí va a ser un momento controversial, ¿verdad? A final de cuentas, pues este es un foro de debate. Somos dos especialistas. Tú como dentopediatra, yo como ortodoncista. Bueno, yo creo que generalmente, y como yo atiendo pacientes adolescentes y adultos, sí niños, niños de 10, 9 años, pero al final de cuentas siempre yo como ortodoncista pienso que la mayoría de las ocasiones es causado por una maloclusión, una mala mordida, un mal acomodo de los dientes. Y siempre pues mi enfoque es más hacia el acomodo de los dientes para poder, como te diría, solucionar el problema. Hay muchas soluciones. Tú como dentopediatra obviamente lo tratas con un enfoque dentopediátrico. Creo que la ansiedad contribuye muchísimo, pero obviamente no es la causa primaria. Tú, 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 dime. Bueno, son factores que intervienen. Se van sumando. Sí, pero yo lo estoy abordando aquí desde las neurociencias. Digamos que si hay alguna alteración en los neurotransmisores o en la conexión entre las neuronas o la recaptación de los neurotransmisores, pues obviamente va a haber un resultado. Entonces, sí el cerebro te lleva a hacer este mecanismo de protección o de defensa en donde te digo, pues mantiene al niño como en alerta o tiene que sacar su estrés de alguna forma y obviamente que si están los dientes mal acomodados, pues va a tener una repercusión también en la articulación. Es por eso que durante la pandemia, bueno, niños que sufren a veces o que se sienten comprometidos cuando sus papás se están divorciando, cuando tienen algún problema, porque parece que a veces nada más los de los problemas somos nosotros los adultos, pero los niños también tienen sus problemas, ¿verdad? Y todo esto a un lado se va sumando para que los pacientes así pequeños vayan desarrollando este hábito parafuncional, ¿verdad? Hay un gen, que es el BRD2, que tiene que ver como con la susceptibilidad a tener problemas o trastornos psicoemocionales en donde te lleva a tener pues una falta de capacidad para manejar las emociones. Entonces, puede ser que tengas una herencia de un padre que sea muy autoritario o una mamá muy ansiosa. Entonces, si los padres tienen problemas y tienen conflictos, pues obviamente el niño va a tener conflictos y no va a saber cómo manejar esas emociones y obviamente lo va a haber reflejado su boca. Pero te digo, no es que sea el problema que lo cause la maloclusión, sino que son diferentes factores que se van sumando, pero principalmente es como la cuestión de la ansiedad. Para mí, sí son los neurotransmisores los que lo causan, no los dientes. Los dientes serían como la víctima en este caso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el morderse las uñas pueda repercutir en el bruxismo? ¿Sí o no? Mándenos, coméntenos y esperense también al final del programa para que vean la respuesta. Y a mí me llegó a pasar anteriormente que veía esta boca y decía, bueno, sí, los dientes están desgastados por el bruxismo, pero como te menciono, el bruxismo nada más es como una actividad, no es en realidad que sea una enfermedad o un trastorno. Es como que el niño puede mover la mandíbula, porque incluso esa sería una definición de bruxismo, son movimientos involuntarios. Pero cuando existen este tipo de desgastes, se relaciona más bien con un niño que tiene reflujo, entonces tiene acidez en la boca. ¿Y este ácido? Sí, entonces el pH de la boca pues es muy ácido y al estar rechinando los dientes pues se van a desgastar, pero no es que el bruxismo en sí cause estos desgastes. Puede ser que tenga entonces reflujo o que sea un consumo muy exagerado de alimentos ácidos. Por ejemplo, los jugos que son artificiales son muy ácidos, ¿sí? Entonces, si el niño está consumiendo este tipo de alimentos y aparte está rechinando los dientes, vamos a encontrar estos desgastes. Ahora, los únicos desgastes que se pueden considerar como resultado del bruxismo en dientes de leche son en el primer molar de leche inferior, primer molar inferior de leche en los de derecho o izquierdo y en los permanentes, en el primer molar, permanente superior. Ok. Si encontramos ahí desgastes, eso sí son resultado de un bruxismo. Pero todos los demás pueden ser desgastes, por ejemplo, por trauma o cruzal. No se considera como fisiológico el bruxismo, ¿eh? O sea, porque no es como necesario para la función. Sí, pero esos son para funcionales. Sí, pero en algún momento sí puede ser, digamos, normal, mientras que se instala el ligamento periodontal cuando están haciendo erupción los cuatro incisivos, superiores y los inferiores. Ahí sí puede ser hasta cierto punto normal. Pero ya cuando hay bruxismo, cuando están erupcionando los molares o los caninos, pues no es normal o fisiológico. Quiero, además, antes de continuar con el tema, invitarlos a que se suscriban a mi canal Clínica de Orto 11 Avanzado en YouTube. Que nos sigan. Miren, aquí estamos viendo imágenes de seis de los programas que hemos realizado juntos. La doctora nos ha colaborado con temas como decodificación dental, anquilosis en dientes de leche o dientes temporales, caries interproximal en dientes temporales en odontopediatría, técnicas o qué es la mínima invasión dental para la atención de los niños, estamos hablando de odontología pediátrica, cuál es la función o a qué se dedica un odontopediatra y también tratamientos con selladores de fosetas y fisuras que son muy importantes y que son el día a día en la consulta de un odontopediatra. También quiero comentarles, bueno, yo también tengo temas personales en mi canal sobre bruxismo, es un enfoque pues ya un poco más hacia el adulto, cuál es la forma, las técnicas, la teoría, el por qué, que están temas muy relacionados en la oclusión y bueno, pues porque sí, en realidad, bueno, yo soy de la idea de que como ortodoncista pienso que la, que si no existe una malposición dental, en realidad la ansiedad no llega a tener una repercusión en un adulto, o sea, no llega a desgastar tanto los dientes, puesto que los dientes tienen una función de desoclusiones, entonces tienen que cumplir esas funciones de desoclusiones, lo consideramos como factor primario la malposición dental y los factores secundarios son ya la ansiedad y todo este tipo de cosas, entonces, bueno, son enfoques muy diferentes, muy respetables y bueno, mira, aquí estamos viendo esta imagen que es muy representativa, que es muy importante y quiero que pongan atención los papás. Sí, y como te mencionaba, bueno, entonces, la función de los neurotransmisores como un, como el principal factor, viéndolo desde mi punto de vista. Sí. Este, entonces, la dopamina que es de los principales, son 53 neurotransmisores que están relacionados con el bruxismo, pero principalmente la dopamina y la serotonina. Entonces, la dopamina, nosotros podemos alterar la cantidad de este neurotransmisor cuando existen algunos elementos que pueden aumentar o disminuir nuestro sistema de recompensa. Entonces, el uso de pantallas, la luz que emiten en las pantallas, la luz azul, por ejemplo, también los videojuegos o las redes sociales que nos están haciendo que nuestro sistema de recompensa sea modificado, por eso es que se nos hace cierta adicción a las, no no es tanto a las pantallas, sino lo que estás viendo. Al sistema nervioso. Exacto, lo que te hace sentir. Sí. Lo que te hace sentir, el sistema de recompensa. Y se genera una, bueno, la dopamina, ¿verdad? Y un aumento, exacto. Sí. Y al igual que el consumir azúcares, eso también aumenta la dopamina. Entonces, eso hace que el niño aumente la actividad muscular, te digo, estos movimientos inconscientes que se manifiesta como rechinarlos o apretar los dientes durante el día, rechinarlos en la noche, entonces, y en el día sería apretarlos. Y la serotonina, que es otro de los neurotransmisores, pero esto, bueno, tiene que ver más como con el tipo de alimentación, el consumir alimentos que tienen triptófanos, principalmente como las nueces, el pescado, el queso, los lácteos, todo eso. Entonces, si hay una disminución en cuanto a este tipo de alimentos, pues también se va a ver afectado la serotonina. De igual forma, pues el sueño. Los ciclos de sueño son súper importantes y no tenemos ahora la educación o no les tenemos a los niños tan marcados la disciplina del dormir desde temprano, aprovechar las primeras horas de la noche que son en donde descansa más el cuerpo, el cerebro, que incluso también eso es lo que causa la luz azul de las pantallas, que te estimula tanto que el cerebro no descansa. Entonces, bueno, los lleva a un igual, es como un círculo vicioso en donde se va a manifestar con ese tipo de movimientos involuntarios de estar proyectando la mandíbula y apretando o rechinando. Por eso es que la unicofagia, que es el morderse las uñas, sí es un tipo de bruxismo de vigilia, porque si proyectar la mandíbula hacia el frente es bruxismo, el estar haciendo esto, también entonces se considera como bruxismo. Y también tiene un trasfondo de ansiedad, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente que se muerde las uñas, pues en realidad tiene un trasfondo como de ansiedad. Exactamente, causado por esto que te menciono de los neurotransmisores que están alterados. Entonces, por eso es importante el descanso de los niños y como les mencionaba, si no lo hacen por los dientes o alguna otra situación, pues sí por el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, porque durante el sueño, en esta fase en donde es el sueño REM, que es donde nosotros vamos a captar o a guardar pues los conocimientos que hayamos tenido durante el día. ¿Hay un movimiento rápido ocular? Sí. Los ciclos del sueño son de 90 minutos cada uno y hay varios ciclos durante la noche. Por eso los niños que tienen enuresis o que se están levantando al baño, todos ellos también tienen, digamos, episodios de bruxismo, ¿sí? Porque no están respetando esos ciclos de sueño. Entonces, por eso presentan durante el día el bruxismo de vigilia. Por ejemplo, el caso de Oscar, su mamá trabajaba muy temprano, se iba a trabajar como una maquila, creo que estaba trabajando y creo que se tenía que ir a las 4 de la mañana, una cosa así para cumplir con sus horarios y a la hora que ella salía, pues el niño se despertaba y entonces ya se levantaba al baño y todo y bueno, ¿pero por qué te levantas? Yo platicaba con él. No, pues es que prenden la luz y hacen ruido y entonces me despierto. Entonces, bueno, esto yo le regalé un antifaz para que él pueda dormir más, o sea que en el momento que su mamá se levantaba y que medio prendía la luz, aunque no estuviera directamente encendida en el cuarto donde él estaba, pues descansara el niño, ¿no? Es una manera como de motivarlos también, hacerles ver la importancia del sueño, de su descanso, para que puedan tener mejor aprendizaje, pero también que no tengan esta hiperactividad que luego los mandan al psicólogo y al psiquiatra a veces, como si fueran niños que tienen alguna otra patología, ¿no? Algún déficit de atención o algo que necesita otro tipo de tratamiento cuando en realidad es solamente que el niño no está descansando. Fíjate, y yo como adulto, y te voy a decir algo que está relacionado también, es eso, pues ya soy un adulto, creo que se nota, pero en mi uso con las pantallas, con la computadora, con el celular, incluso por el programa, tengo que estar muchas horas del día y por mi trabajo. Con el celular. Con el celular y con la computadora, viendo fotos, seleccionando, y bueno, pues al final de cuentas tuve que unos lentes especiales que tuvieran el filtro, y los celulares, las pantallas también tienen algún tipo de protección. Yo creo que también hay que restringir el uso, el tiempo de uso, dependiendo de la edad, a los niños, porque no es muy bueno que a veces estén 5, 6, 7 horas, porque sí, exacerban. De hecho, en donde vienen todas las enfermedades psicológicas, creo que se llama DSM-5, creo que ya estábamos en el 6, pero ahí mencionan el tiempo de uso de pantallas, o sea, un niño menor de 2 años no lo puede usar, y luego hasta mayores de 6 años, creo que son media hora o 45 minutos, y no pasa de 2 horas así conforme va aumentando la edad, y utilizar pantallas más de 3 horas, o sea, imagínate las que están con los videojuegos, o chateando todo el tiempo, así, más de 3 horas ya se considera como una enfermedad, un padecimiento psiquiátrico. Así es. Oye, hasta tomarse selfies, creo que estaba habiendo que tomarse más de 6 selfies al día, yo por eso no me tomo ninguna, yo nunca subo selfies a mis redes. Pero eso yo creo que tiene que ver con esto del sistema de recompensa. Mira, acostumbrados a los niños incluso a cómo van a estar viendo las pantallas, porque esta posición, la que vemos a la niña en la parte de abajo, en donde ella está acostada y con una almohada en la parte de atrás de la cabeza, tiene la columna pues en una posición que no le ayuda a ni siquiera a estar respirando bien, pero eso le va a llevar a que durante el día pues tenga una posición incorrecta de su cuerpo. Entonces también eso nos va a llevar a que la niña pueda tener alguna maloclusión y que a lo mejor presente una clase 2, bueno ya hemos hablado de eso y bueno, tú ya lo tienes súper hablado lo de las maloclusiones. Entonces sí es importante acostumbrar a los niños el tipo de, más bien la calidad de la postura cuando esté utilizando las pantallas, ya sea celular o una tablet o incluso la televisión, aunque esté lejos, ¿no? Pero la posición en la que estamos colocados es muy importante para ayudar a los niños que no tengan malos hábitos posturales que después se vean manifestados en alguna otra patología o maloclusiones. Que nuestros niños aprovechen las primeras horas de la noche para dormir, yo siempre les hago como la remembranza, no sé si se diga así, de cuando la naturaleza empieza ya como a oscurecer, como todos los animalitos y las flores, todos empiezan ya a resguardar o empiezan a cerrarse las flores y es momento ya de descansar y aprovechar las primeras horas de la noche. Es muy importante para que los niños tengan esa recarga de energía y tengan el aprovechamiento de las actividades que se hicieron durante el día y entonces tengan una mejor calidad de vida. Fíjate que yo con respecto a esto, por ejemplo, si yo duermo 8 horas al día, no es lo mismo si yo las duermo, por decir algo, de 10 de la noche a, ¿qué te diré?, a 6 de la mañana a que si las duermo de 12 a media noche, de 12 a 8, porque se supone que descansa uno más las primeras horas. Sí, pero respetando siempre los ciclos, que llamamos ciclos circadianos, ¿verdad?, son los ciclos del día. Entonces, por eso respetar las primeras horas de la noche para que cuando empiece a amanecer, pues obviamente es cuando ya también el cuerpo ya es cuando se debe levantar. Hay que despertar. Sí. Sí, mira, esto es con respecto a la onicofagia, ¿verdad? Sí, lo que les mencionaba, entonces sí está relacionado con la ansiedad, pero ¿qué es lo que hay detrás de este padecimiento? Sí es la ansiedad, pero ¿qué lo está causando? Entonces, ¿qué está alterando el cerebro de los niños? Y yo les recomiendo, entonces, que acudan a una valoración. Se me hace muy bueno el tema que has traído el día de hoy y sí queremos invitarlos, la doctora Patty Peña y yo, a que cuando tengan un problema como estos, pues acudan con un especialista en odontopediatría que muy seguramente van a saber darles consejo. No siempre los pacientes usan guarda miofuncional de relajación o guarda oclusal. Los niños es diferente el tratamiento que reciben con respecto al bruxismo. Entonces acudan con un especialista. Y bueno, también suscríbanse a mi canal Clínica de Ortovencia Avanzada. Los espero aquí en un programa más. Hasta la próxima.